Después de la intervención a este velorio, la policía y la fiscalía determinaron detener al marido de la víctima. Se cree que es un feminicidio. Se está calificando como feminicidio el hecho, no se está realizando en la ampliación de las investigaciones. Tras concluir la autopsia médico legal de la mujer que era velada en Callapa, las autoridades determinaron que perdió la vida a causa de un estrangulamiento, por lo que calificaron el hecho a investigar como feminicidio. Conforme se ha desarrollado la autopsia médico legal, se ha establecido como causa de muerte asfixia por estrangulamiento. En mérito a ello, no es congruente a lo referido en la primera instancia por la pareja, quien es el esposo del cual se ha procedido la aprehensión, ya por la dependencia de la policía. Para tal efecto, va a ser citado efectos de que él mismo pueda prestar su declaración informativa ya en calidad de sindicato. Según el reporte policial, se evidenció que la declaración del marido no coincidía con las causas de la muerte, además que no se reportó este hecho a las autoridades. Supuestamente que se habría caído y golpeó la cabeza y por eso habría sido que habría perdido la vida. Con esta autopsia cae la versión de este señor. El señor ha sido trasladado al IDIF para realizarle las muestras biológicas. El señor tiene escoriaciones en el pómulo derecho. El hombre se encuentra en celdas policiales y será imputado en las siguientes horas. Las autoridades informaron que existieron dos peleas antes del deceso. Es la versión que el señor Wilfredo mencionaba en la entrevista policial, de que habrían tenido una discusión el día domingo en la mañana y que ella se habría salido del domicilio y después de casi dos horas la había encontrado. La policía no descarta con ampliar la investigación en contra de otras personas que impedían que se traslade el cuerpo a la morgue judicial, ya que existieron agresiones.